Este es el unboxing de Unmatched Overland Fog, es la segunda caja grande, creo que ya sería la segunda expansión porque antes de esta vino una caja de dos personajes, pero bueno, de dos a cuatro jugadores, más de nueve años de edad y 30 minutos de duración por partida. Es un juego de estrategia simétrico, donde controlamos un personaje y lo enfrentamos a otro. El manual imagino, sí, el manual. Un troquel para los discos de vida. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco discos de vida. Ah, claro, para los cuatro personajes. Un tablero de dos lados. Uno y otro. Y bueno, me imaginé que listo, ah, estos han salido. Los personajes. Los personajes. Este es Sherlock. No estoy muy seguro quién es él. El hombre invisible. Ok, él es Drácula. Entonces, el otro es Jekyll. Y bueno. Bueno, viene bastante bien la ficha de Watson, que es el compañero de Sherlock. Y aquí hay tres fichas que imagino que son para Drácula. Y bueno, los cuatro, los cuatro decks para cada, para cada personaje. Debajo del troquel, viene un espacio para que puedas guardar tus... Estos son para los discos de vida. Y abajo su espacio para que guardes el disco, ¿no? Cada uno tiene su propio disco. A ver. Dando que tengo el disco de porco. Y bueno, vamos ver. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ya lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí vamos a ponerlo aquí. Bueno, los decks creo que ya vienen siendo iguales. Así es, eso sería todo, los troqueles tienen estas cosas de vida, estos discos de vida. Entiendo que se arman usando estas cosas de acá, vienen cinco porque Watson tiene vida propia también, el acompañante de Sherlock. Imagino que es así. Ok, esto va. Y bueno, va así, espero que puedas contar la vida. Y se guarda en este espacio correspondiente. Y encima, todo acá. Bueno, eso sería todo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.